Prepara esta deliciosísima crema de calabacín. Para hacer nuestra crema de calabacín, primero coloqué pollo para darle sabor. En este caso estoy colocando unos muslos. Le coloqué un condimento, esto es orégano, y cúrcuma. Esto le pueden colocar el condimento que a ustedes les guste. Le colocamos sal, cebolla larga, un ajo. Vamos a dejar que nuestro muslo se cocine y luego le adicionaremos el resto de ingredientes. Bien, ya he hervido bastante el pollo, vamos a adicionarle una papa mediana. Esto es para darle espesor a nuestra crema de calabacín. Y una zanahoria muy pequeña, también en trozos. La dejamos por unos minuticos y luego le adicionaremos el ingrediente principal. El calabacín del verde, solamente le vamos, ya lo lavamos muy bien, le vamos a quitar los extremos nada más. Y el resto lo vamos a cortar en rodajas, porque lo vamos a cocinar así. Y así lo vamos a adicionar a nuestra sopa. Y algo que también me gusta agregarle para darle sabor a nuestra crema de calabacín, es una dos cucharadas de maíz tierno. Ahora le vamos a sacar el pollo y vamos a cocinar nuestro ingrediente principal, pero no mucho tiempo, que es el calabacín. Solo unos tres minuticos. Ya han pasado tres minutos, ahora apagamos y dejamos enfriar para poder licuar. Se ha enfriado un poco, ahora sí vamos a licuar todo. Y miren lo espesita y deliciosa que queda esta crema de zucchini, espero la puedan hacer. No olviden dejarme sus comentarios y seguirme.